Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire usted, mientras los senadores discutían el martes todos los puntos de la reforma laboral, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, sí, Mariana Gómez del Campo, la que se oponía a los matrimonios entre personas del mismo sexo y que siempre, bueno, pues ha ido con una bandera, ¿no? Así, de mucha moralidad. ¿Sabe cómo la agarraron ahí en el pleno? Pues mire, le voy a mostrar. En pleno obeso, con su novio, echando el queco, por supuesto ahí, o el Kiko, ¿cómo se dice? El Kiko, el Kiko, el Kiko, con el novio en el Senado. En las redes sociales, por supuesto, circuló esta fotografía en donde se ve a la legisladora con su pareja, según podemos apreciar, al interior del salón de plenos ahí en el Senado. El amor siempre debe celebrarse, pues. Mariana Gómez del Campo no le gusta celebrar el amor de los demás, pero el propio, claramente sí. Y ella no fue la única sorprendida, ¿eh? También la senadora del Movimiento Ciudadano, Laida Sanzores, estaba pasándosela de lo lindo, jugando diamantes ahí en su iPad. Más de una hora, muy entretenida con este muy popular juego de destreza Diamond Mine. Los diamantes, mina de diamantes. Entonces, para no dejar, de vez en cuando se levantaba, levantaba la mirada por lo menos, y ponía cara de, ah, qué interesante lo que estás diciendo. Muy interesante, compañero legislador. Y ya cuando ya no le parecía tan interesante, pues volvía a su iPad a echarse su mina de diamantes. Yo digo que retemos un día, ¿no? A la senadora Laida Sanzores. Ya ve que se puede jugar online, o sea, se puede jugar en vivo. ¿Por qué no la reta usted? Y en una de esas le gano. Pues debería hacerse un concurso ya muy interesante. ¿No? Y entonces, también, a lo mejor asesorarla, ¿no? En cuanto a las iniciativas que se discuten, se aprueban o se rechazan ahí en el Senado del Arranco. Por supuesto que hubo reacciones de la senadora Laida Sanzores. Reconoció que cometió un error durante la sesión del pasado martes por ponerse a jugar. Sin embargo, denunció que las imágenes que fueron difundidas por parte, ¿no? O sea, que conocimos y vimos todos, son parte de un espionaje, una estrategia de linchamiento. Y así se expresó. Esas tomas se hicieron con las cámaras de vigilancia del Senado. Y no sería la primera vez que tengamos al Big Brother pagado por los ciudadanos para vendetas políticas. Eso sería muy grave, dijo ella. Vamos a hacer la investigación hasta el último detalle. Pero nunca nos dijo qué puntaje tuvo en el juego de las minas, ¿no? Por lo menos que no diga llegué a 300 mil puntos o lo que haya sido. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!